Entregarte mi amor, nunca olvidé Tu tenor dentro de mi El universo escribió que fue más para mi Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder de tu amor Simplemente pasó Soy todo tuyo, ya soy Antes que más le das un tiempo contigo amor Quiero te decir que eres el amor de mi vida Antes que te haces más, escucha por tu amor Tengo que decir que todo te vi Y no hago explicar o menos dudas Simplemente así lo sentí ¿Cuándo te, cuándo te vi?